Buenos días mi gente y qué cosas son importantes al momento de correr bicicleta y llevárnoslas en el jersey. Número 1, una ciclo con choc. ¿Por qué? Tú no sabes cuando te toque correr por el monte. Número 2, mascarilla. Ahora la necesitas en todo momento. Número 3, si eres blogger necesitas un pañito. Esto se supone que yo siempre lo lleve, nunca lo llevo. By the way, estaba en mi empaque. Número 4, nutrición. Es de su preferencia, pero este se los recomiendo. Tutti frutti, divino, sabe a esquimalito. Número 1, 2, 3, 4. Número 5, una identificación con foto. Esta la presento rapidito para que no vean la foto. Número 6, dinero en efectivo. Para cuando le toque parar a reponer. Y lo más importante, ¿dónde vamos a echar todas las cosas que nos vamos a llevar en el jersey en nuestra corrida? En una cita. Reusable, económica y a prueba de agua. Los veo.